Empate de Movistar Inter hoy aquí en el Jorge Garbajosa de Torrejón de Ardoz ante Jimby Cartagena y estamos con el protagonista del partido. Estamos con Humberto. Humberto, empate. Nos vamos con un punto. ¿Qué sabor de boca deja el partido? Bueno, no fue un partido que queríamos, pero conseguimos un puntito más para seguir ahí en primeros. Es lo más importante. Hemos podido ganar, pero también hemos podido perder, ¿eh? Sí, sí, sí. Fue un partido bastante abierto para los dos equipos. Entonces, nosotros en la defensa nos equivocamos un poco y al final no conseguimos el resultado. Humberto, esto nos sirve para no bajar la guardia. Sabemos que cualquier equipo nos puede poner en complicaciones. Claro, claro. Con cualquier equipo podéis no ganar. Si nosotros nos apretamos individualmente, digo por mí, de mi parte, la cosa no sale. Es así. A nivel personal, hoy se te ha visto muy activo y con ganas. Con ganas, sí. Pero la cosa a lo mejor no salió como quería, pero bien. Vamos poco a poco, semana por semana y a ver qué pasa ahí ahora. La última. Qué buen ambiente hoy en la grada, ¿eh? De nuevo. Sí, sí, no. Todos los partidos los veo muy bien. Es que, la verdad, nos los está animando un montón. Estoy bastante contento todavía. Pues nada, ahí te están esperando todos. Gracias, Humberto. Nada, nada. Un abrazo. Nada, nada. Un abrazo.